se pasó de lanza el fernando sin agua y el converse atendiendo su negocio muy bien a darle ok, no agarro boomer tiene que ser mas rapido pa me están del otro lado, creo que uno esta arriba uy, ay, mero karma viejon pero donde estaba ese hombre se hizo fantasma creo que si, eh me he hecho, cara si, 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 es fantasma no me he hecho, no para no me he hecho, no no me he hecho no me he hecho A ver dónde está Si se pasó de lanza Eso hizo fantasas ahí güey Hay que encontrarlo por acá No sé en dónde se habrá hecho Hombre que chulo eh Salieron algunos Eso quiere decir que está aquí cerca Sí, sí, sí A ver Ah ya te vi pa Ah perros Se vio como que la Esa cosa por el otro lado Eh nomás mátalo así Pues cómo te sientes con tu membresía Con tu membresía Digo si hay gente que paga para ir al Costco Hay gente que también paga por YouTube Premium Spotify, Disney Por muchas otras cosas más ¿Dónde están? Qué buenísima Qué buenísima, lo mataron Asómese No había nadie Oh cabrón Tiene mucha fuerza este güey Ay, soy bien lento Ahí está Ahí está Bien muerto No Ese güey le anda bailando Ese güey le anda bailando Ese güey le anda bailando Qué loquillo eso eh Ay, ay, ay Bueno Ah, su mecha Y se salió la cochinada Se salió la cochinada esa, güey ¿Por qué ganan cosas y luego la van a tirar, hombre?